También hay por aquí varios jugadores. Hay uno que me llamó la atención, su hijo juega en la juvenil de Águilas Blancas, pero él jugaba en Pieles Rojas y ahora Burros Blancos. Entonces le digo, oye, te equivocaste de tribuna, se lo digo en son de broma. Me dice, no, estoy apoyando a mi hijo y está de este lado. Entonces creo que es eso, el apoyar a la familia. Aprovechando, Oscar, estamos con Eduardo Casas. Él jugó en el equipo de Pieles Rojas, en aquellos famosos Velociraptores. Y pues ahora presente de este lado, también seleccionado Politécnico Eduardo, disfrutando de este partido. Sí, claro, aquí estamos ahora aquí viendo a las Águilas Blancas. Mi hijo está jugando ahorita en Águilas Blancas, precisamente en juvenil. Y estamos aquí apoyando. Así es, doble pase. Y es tocha. Anotación para las Águilas Blancas. El pase a Mayorga, el pase a la banda. Esta doble pase, Emilio Fernández. Es el hombre en el que están haciendo esa jugada. Sorprendiendo y anotando primero el equipo de las Águilas Blancas. Número 18, el hombre que anota, Juan Carlos Mancera. Es Mancera, Oscar. Creo que es el 16, Aaron. Mira, aquí viene festejando. Es el 16. Es Fabricio Díaz, ¿no? Sí, 16. Tienes razón. Fabricio Díaz. Fíjate, Eduardo. Platicábamos de la importancia de estos partidos y la rivalidad que siempre ha habido Zacatenco-Santo Tomás. Sí, mira, siempre ha habido una rivalidad entre Águilas Blancas, Burros Blancos. En este caso, cuando yo jugué que era Piles Rojas. Pero ciertamente es un juego que la verdad, a mí como jugadores, siempre nos ha llenado y siempre queremos participar en un juego de estos. Fíjate, Eduardo Casas. Yo platicaba que uno de los partidos más emocionantes para mí, que tuve el privilegio de narrarlo, fue el Clásico Politécnico Universidad de 1996. Donde era una locura, Toch-San de un lado, del otro. Era una locura de partido. Y te toca interceptar el último pase, faltando cinco segundos, a Mauricio Olmos. Inolvidable ese juego. Sí fue mi cuarta selección. Y me recuerdo que estábamos en un toma y daca en anotaciones. Si nos anotaban, nos empataban y con el punto extra nos ganaban. Entonces, su coreback de la Unam era muy, muy, muy bueno. Ya no se había anotado varias veces por pase. Pero ciertamente, pues bueno, me tocó a mí la gran oportunidad en ese momento interceptarle. Y con esa intercepción le dejé solamente cinco segundos a Linares para hincarse y ganamos ese juego. Emocionante de peapa. Lo comparábamos con el partido de la semana pasada entre Pumas y Burros Blancos. Ese juego lo estaba yo viendo en casa con mi hijo. Y ciertamente yo le decía, este juego sí es la réplica del Clásico 96. El juego con más puntos ya ahorita en la historia. Y bueno, ciertamente se fue de este lado del Politécnico. Así es, Eduardo. Muchas gracias. Seguir disfrutando el partido. Ya anotaron las Águilas Blancas. Está bien, aquí estamos y echándole puras a las Águilas Blancas ahora en este tiempo. Gracias, Eduardo Casas. Pues bueno, de aquellos velociraptores. Y mira, ahora Oscar de este lado de la tribuna apoyando, como decíamos, a su sangre, a su hijo con Águilas Blancas. Sí, efectivamente. La sangre pesa. Sí. Que seguramente a lo mejor cuando lo ven entre ellos en otro lado. Ah, bueno, se van del otro lado. Sí, claro, claro. Y obviamente sacan el orgullo. Déjame aprovechar para saludar a Héctor Linares, quien también está aquí presente en este estadio Wilfrido Maciéctor. A ti sí te tocó gozar la época de gloria de este escenario con Águilas Blancas. Sí, gracias a Dios, muchas veces jugué con este estadio en casa lleno. Y precisamente contra Burros Blancos y Lerrojas en aquel entonces. Y juegos muy emocionantes, como el de ahorita. Platicábamos, fíjate que este juego, pues obviamente aquí es las defensivas, ¿no? Los chispazos, las jugadas de truco. Las defensas están muy atentas. Bueno, yo creo que se prepararon muy bien, porque las dos ofensivas son muy explosivas. Pero hoy ha sido un juego defensivo totalmente. Esperemos que haya un excelente partido. Hasta el momento ha sido muy bueno, pero esperemos que sea un cierre espeluznante. Y lo que vemos es obviamente, pues, jugadas de truco y eso. Mira, pues aquí con Eduardo Casas, ¿no? Que llegaron a estar juntos en aquella selección del 96 del Politécnico. Sí, eso es lo emocionante de venir a estos partidos. Aparte del excelente juego, todas las amistades que te encuentras aquí. Te tocó jugar en una selección nacional, donde comentábamos que diste un excelente partido aquel en 1996. Y Eduardo termina con una intercepción ya nada más para ganar el partido. Eso es lo importante del fútbol americano. Que en el campo somos jugadores, amigos. Y ahorita fuera del campo llevamos 20 años de tener una amistad muy agradable. Así es, pues te dejamos disfrutar. Gracias Héctor Reinares. Gracias Eduardo Casas. Hace ratito lo entrevistamos. Y, pues, orgullosamente trae su jersey del Politécnico. Ok, muchas gracias y felicidades a todos. Héctor Reinares. Uno de los mejores corebacks de todos los tiempos de Águilas Blancas.